Levanto la vista a mirarte murmuro tu nombre, mi bien Tuve tu amor encerrado en mis manos lo más cerca posible de mí Mis ojos veían tu dulzura Mis labios besaban tu cielo Tuve tu amor encerrado en mis manos Te esfumaste por ellas mi bien Te esfumaste por ellas mi bien Alguien te halló y te enamoró Yo lo debía saber Que es diferente tenerte en mis manos A que tú me quisieras también Te esfumaste por ellas mi bien Tuve tu amor encerrado en mis manos Te esfumaste por ellas mi bien Te esfumaste por ellas mi bien Te esfumaste por ellas mi bien